Nos encontramos en la Plaza Roca, en el centro de la ciudad de Río Cuarto, palpitando lo que serán las Jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, que se realizarán los días 7 y 8 de septiembre en el campus universitario. Las distintas facultades de la universidad trajeron stand con estudiantes para explicarle a los alumnos secundarios de qué se tratan las distintas carreras. Siempre previo a las Jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, buscamos como dos objetivos, por un lado difundir la JUPA y por el otro acercar la universidad a la comunidad en general. Por eso hacemos estas pre-JUPAs en distintos espacios públicos de la ciudad. Hoy estamos acá en la Plaza Central y nos están acompañando las distintas facultades y áreas centrales de la universidad. Hay gente de la Agencia Córdoba Joven y de la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad porque este evento tiene la particularidad de congregarnos y de trabajar de manera colaborativa en pos de contribuir en que los jóvenes puedan estar pensando proyectos de futuro. Y en ese proyecto de futuro la universidad como alternativa. Estamos como parte del Centro de Estudiantes en un proyecto que se llama Ciencia Callejera que va a estar reconocido por la facultad y la idea es que cada chico de las distintas carreras del departamento haga alguna experiencia de lo que hace la universidad de la forma más didáctica posible de forma tal de que chicos a lo mejor que no tienen los conocimientos como para lo que estamos cursando puedan entender o acercarse un poco a lo que es la ciencia que estamos viendo nosotros. Y específicamente, ¿qué trajeron como propuestas? Bueno, de química hay un par de reacciones que se llaman ácido base que la idea es que, bueno, con un cambio de color, que son de los chicos, son los que soplando hacen cambio de color, es como hacerlo formar parte de lo que es el experimento. Después, por ejemplo, usamos huevo con vinagre, que son cosas que pueden también hacer en la casa y explicarlo desde el lado químico. Después, por ejemplo, los chicos de microbiología tienen distintos cultivos que pueden ver en el microscopio todos. O los chicos de geología que muestran las distintas rocas que ellos estudian, entre otros. Y los estudiantes que se acercan al stand, ¿cuáles son las principales inquietudes que les traen o que les preguntan? Bueno, los que son chicos más de la edad secundario nos preguntan más o menos qué es lo que estudiamos en la carrera, cómo es y cómo es el ámbito universitario. Después ya si son chicos más pequeños, les intriga y te preguntan el porqué de las cosas y bueno. Yo soy de Carneaderillo, estamos en el Instituto Técnico Carneaderillo y estoy por el último año, que es séptimo, y nosotros nos recibimos con un título de técnico en los alimentos. Y nosotros ya analizamos los productos, vemos si es apto o no, apto para el consumo. Hoy viniste especialmente a la Plaza Roca por las pre-jornadas que se hacen de la Jupa. Y en realidad no, yo vengo todos los viernes acá y mi mamá me dice, ahí en la plaza van a dar una nota o van a ver cosas de la universidad. A mí me gusta la carrera veterinaria, entonces vine a que me expliquen cómo es la carrera, qué cosas tiene. Por ejemplo, a mí que me cuesta la química, le pregunté si tiene mucha química y me fueron contando los chicos bien, todo. ¿Por qué elegirías la Universidad Pública y la Universidad de Río Cuarto específicamente? Y yo elegiría la Universidad Pública porque es más sencillo donde yo vivo, es más cerca y aparte porque es muy tranquilo, tiene todas las comodidades, son respiro a todos los profesores, lo que te enseñan, lo que te hablan, lo que te dicen, las dudas que tenés, todo. Así que yo le diría que estudie en la Universidad Pública de Río Cuarto.